Hermosa Paraguayita Hermosa Paraguayita Por tus labios y tus ojos que me vuelven casi enfermo Y de ese tu hermoso cuerpo se y coba ni embereza Cada vez que a esa se canga y pa' y te abruta Niña preciosa Azucena Trigueñita cabellera Quisiera que tu comprendas El pora y tu neje Hacebeme baite Esa dulzura y ternura Si el corazón me jazaba Tobe toquera baite